Hola, soy Shrek. Estoy buscando a mi burro. ¿Lo has visto por ahí? Es que quedamos en que hoy le tocaba limpiar la casa y justo no está. ¡Ah! ¿Dónde pudo haber ido? ¡Ah! Ese burro es un tramposo. No cumple lo que dice. Tendré que limpiar yo. ¡Burro, me la pagarás! ¡Ah! Bueno, me tengo que ir. Hablamos otro día. Y si lo ves a burro por ahí, dile que venga ya. Si no, se quedará sin cena. Bueno, te cuidas. Y nos vemos otro día. ¡Ah! Y Fiona te manda saludos. Fiona te manda saludos. Dice que te portes bien. Y que limpies tu casa. ¡Nos vemos! ¡Cuídate!